Ay cabrón Ay güey Ay cabrón ¿Qué acuerdas Gaspar? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos güey? Güey, ¿qué es esto? De la cabeza ¿Dónde está? ¿Por qué estás desnudo güey? Ay güey ¿Qué pasó? ¿Qué nos chupamos güey? ¿Qué pasó? No me acuerdo de nada Gaspar Creo que fue como El grito de la independencia No me acuerdo de nada Vamos guardado, vamos guardado Mano Penal Mano Es mano Mano ¿Qué pasa? No ¿Cómo no fue penal? ¿Cómo no? ¿No viste la mano ciego? Fue claricia Pinche árbitro Ahora sí pásame el pinche Tranquila Gaspar Espera me voy yo primero Ay 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 te quiero chiquita Qué rico Te quiero Me gusta como Qué rico Cómo me consientes el pene Qué rico abuelo ¿Quién eres? Yo soy Qué asco Soy pelucina abuelo ¿Qué haces abrazando? No me toques animal ¿Qué te pasa? No sé abuelo Tomé mucho No me acuerdo de nada Yo tampoco ¿Qué pasó? Vamos métela aquí en el córner Métela aquí en el córner Vamos Tú mueras Rafa Rafa Tú Bien Rafita Bien Bien Picha tequila Yo primero abuelo ¿Dónde están mis pantalones Gaspar? No sé noruego Asustas wey ¿Qué hiciste? Ya no me acuerdo Y me duele la cola wey No jales noruego ¿Qué pasó? No sé wey Ya sabes cómo me pongo Cuando chupo Pues acuérdate O vete a checar al doctor wey Es que no me acuerdo de nada Eh pinche guardado 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 No estamos chupando mucho noruego Nada de pedo Ok ¿Por qué trae los pantalones Del gato del noruego imbécil? No sé abuelo No entiendo nada Chícharo 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 ¡Gol! Ay gracias Ay gracias Ay yo sé Ay pedo Oye abuelo ya me mie de la emoción Wey creo que esa me gustó Noruego no te violaron wey ¿Cómo sabes? Noruego ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ese es? ¿Qué? ¿Mantalones? Claro que sí Es que me mie Chupe 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 Ay a chupar Ay wey ¿Qué pasó? Me metiste en tu camarón a mi olla ¿Qué hice? ¿Qué pedo que pasó Gaspar? No me acuerdo de nada wey Ya no me quieres verdad Gaspar No no lo Me gustaban mucho las chichis de tu esposa antes de que se muriera ¿Qué hablas wey? ¿Qué pasó abuelo? ¿Qué hicimos? Mira abuelo Soy una sirena wey Aparte no sé por qué me duele el pinche hombro Oye abuelo Si te muerdo el hombro como Luis Suárez A huevo Qué chingón eres Ay como que haces pendejada Oye no hice ninguna pendejada ¿verdad? ¿Qué haces Gaspar? Le estoy mandando el recado a mi jefe wey Es un puto Ya no vuelvo a chupar te lo juro Y luego te madreaste al payaso Me dije chingate pinche cepillín En serio que me cagas los huevos Ay wey ya me acordé que pasó ¿Qué? Ganó México weyes Ay wey si es cierto ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los vamos a chupar? ¡Al huevo!